Lo primero de todo, por supuesto, daros las gracias por venir. Quiero también felicitar, como no, a los miembros del jurado, que cada año lo tienen más difícil. La calidad de los trabajos presentados ha sido muy importante. Quiero felicitar a todos los niños, tanto los que han participado, tanto los que han ganado como los que no. Y, bueno, pues trasladaros también que no deja de ser una iniciativa bonita, la cual, por supuesto, sin la colaboración de los padres, pues la verdad es que no sería posible. Los tengo también que agradecer. Y a todos los niños y a las niñas que habéis concursado y que habéis ganado estos premios, animaros a que sigáis en esta línea. Yo creo que muchas veces todo este tipo de postales que habéis hecho serán mejor o peor técnicamente, lo que sí que sé que en ellas habéis puesto todo el corazón, toda la ilusión necesaria, pues que hace falta para superar la situación en la que estamos. Y yo creo que lo que transmitís con estas postales, con estas felicitaciones, con este deseo, ¿no?, de, en este caso, pues de felicidad, ¿no? Y que creo que habéis conseguido, pues, contagiar, contagiarnos a todos, contagiar al colegio y contagiar a toda la sociedad, que yo creo que es lo importante, que la ilusión vuestra, ¿no?, la ilusión de los niños, ¿no?, que trasladáis los niños a la Navidad, a la sociedad en general, pues yo creo que se mantenga. Y, vamos, por nuestra parte, la Junta de Gobierno, la verdad es que estamos más que contentos y orgullosos de que poder hacer iniciativas de este tipo. Y ya nos gustaría un poco, pues, que la situación fuese diferente, ¿no?, pues para poder haber hecho algo especial. De todas formas, ya sabéis que hemos trabajado bastante, la Junta de Gobierno, desde el equipo económico hasta la formación de todas las vocalías, y hemos conseguido que luego nos visiten sus majestades los Reyes Magos. O sea, que yo creo que para todos va a ser algo importante, ¿no?, que vais a poder disfrutar hoy. Así que, bueno, pues por mi parte, pues nada más que disfrutéis y agradeceros, ¿no?, el que hayáis participado y muchas felicidades a todos los premiados. Gracias. 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 Gracias.